Un minuto de silencio para Kraimoa Que se terminó Kraimoa se terminó y te preguntarás ¿Por qué? Vamos a ver por qué se terminó Kraimoa Pero la verdad de por qué se terminó Pero la verdad, en serio Así que si quieres saber la verdad Voy a parte de lo que dicen los medios y las cuentas de TikTok Quédate que la noche sin ti duele Kraimoa, este es para ti Ahora sí, empecemos con el video más triste de la historia Creemos que ahorita lo mejor es darnos nuestro Nuestro receso público, ¿sabes? Receso público Bueno, ya saben lo que tenemos que hacer Respetar y comprarnos un viaje a Ciudad de México Para ir a visitarlos y verlos en vivo Pero en vivo, 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 vivo Que ves a tus amigos, lo vas a publicar Vean, me compré esta sombrita metálica increíble No siempre que veas a tus amigos lo vas a publicar Entonces, pues era lo que le decía Le dije, o sea, llegamos a un acuerdo Y precisamente pues por todo lo que está pasando Por lo intensa que han sido las personas estos últimos días Creemos que lo mejor es enfocarnos ahorita en cada uno Y... Le voy a decir algo Le voy a decir algo Que a muchos no les va a gustar Pero me parece que es la verdad Siento que Jerry se inició en una relación con su actual novio Eso es lo que más se rumorea Se rumorea Yo creo que el novio le ha dicho ¿Es él o yo? Y Jerry ha dicho ¿Es él o yo? Ah, mentira ¿Es él o yo? Y Jerry ha dicho No puedo decir entre los dos Y Eva ha dicho ¿Tienes qué? Los cremoas más adelante Porque las personas como que de repente han confundido un poco las cosas de los dos Aunque se pasen toda mi vida yo te esperaré Se fue, se fue el perfume de sus... Streamings Hemos estado pasando unos días complicados Esto realmente ya... Cráy, en todas parejas, en todas relaciones hay conflictos Ya viene desde hace semanas Que la intensidad de la gente como que se ha... Ha aumentado muchísimo O sea, la intensidad de la gente ya dejó de generar como... Emoción y entusiasmo Es que yo creo que la gente como que los presiona mucho para que de verdad pase algo Cuando tiene que fluir, pase, sean amigos o novios Yo siento que ha pasado eso Y aparte también siento que es un poco que Jerry ya quiere tener una relación con otra persona Así, les estoy hablando en serio Y empezó a generar presión Ok Y eso es precisamente lo que Jerry me dijo No lo quiero decir, pero te lo dije Me sentía muy... como muy presionada Y pues la verdad que yo estoy de acuerdo Ambos nos hemos sentido bastante presionados estos días, estas semanas Eso puede pasar que te presionan mucho Y al final terminas, no sé cómo decirlo Kiliando una buena relación Por la gente De que la gente como que ya no era... Dejó de ser deluleo y ya empezaron a ser exigentes Claro, como que a huevo tienes que chapártela La verdad que hoy me ha sorprendido Y suscríbanse, activa la campanita para ver qué pasa mañana, qué pasa pasado Y si por ahí hay algo en privado que salga a la luz, por decirlo Suscríbete, activa la campanita para no perderte de nada Y denle un gigante like si eres clamor Nos vemos en un siguiente video Chao falladitos que están con el corazón partido Chao falladitos que los esperarán Nos sentaremos juntos frente al mal Y de tu mano podré caminar Aunque sepas en toda mi vida los esperarán ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.